de la ciudad de Calderón y Villaverde. Gracias señor director, muy buenos días nuevamente a todo el país. Óiganme lo que yo voy a decir en este momento. ¿Podemos salir de la cabina? Se pueden quedar, si son valientes, para si son cobardes. Por la experiencia pasada. Pueden ir saliendo uno a uno. Bueno, yo espero que la montaña. Por instrucciones políticas del más alto nivel del partido revolucionario moderno, Edi Olivares será dejado fuera de las diez ternas. Óiganme lo que estoy diciendo. Ay mamacita. Edi Olivares, esa es la pretensión que hay de que quede fuera de las diez ternas que se van a presentar mañana al pleno del senado de la república. Por eso no sesionó ayer la sesión. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no fue por eso. La comisión. Ellos están sesionando la del senado, el pleno, una vez a la semana. Digo la comisión. Bueno. La comisión. Se dejó agarrónirse ayer y no se reunió. Pero le voy a decir algo, ya ya están seleccionados dieciocho hombres y doce mujeres. Dieciocho hombres y doce mujeres para conformar las diez ternas. Pero las pretensiones, las pretensiones por parte, repito, de la alta dirección política del partido revolucionario moderno, es que Edi Olivares no figure en ninguna de las ternas. No que encabece una terna. No, 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 no. Que no figure su nombre dentro de los treinta que van a estar conformando esas diez ternas que serán presentadas al pleno del senado de la república en el día de mañana. Y ustedes saben por qué no quieren que él esté figurando en esas ternas. Bueno, porque el comportamiento que han tenido hasta el momento la gran mayoría de senadores del partido revolucionario moderno, senadores del partido de la liberación dominicana, y de otras organizaciones políticas, ha sido el de mantenerle el apoyo a Edi Olivares para que presida la Junta Central Electoral. Y la alta dirección política del PRM no quiere correr ese riesgo, no quiere correr el riesgo de que siquiera se pueda presentar en una de esas ternas a Edi Olivares para ser seleccionado como miembro titular y a su vez como presidente de la Junta Central Electoral. Edi Olivares, que es un hombre con una gran preparación, con capacidad, con conocimiento de la materia, con experiencia, más que cualquiera de esos que aspiraron en todo el proceso, unos trescientos seis que se entrevistaron, con más experiencia que todos en esa materia que tiene que ver con la Junta Central Electoral, pero además un hombre serio, un hombre competente, honesto, íntegro, con una conducta intachable. Ah, ¿qué pasa? Que hay sectores políticos dentro del partido de gobierno, dentro del partido revolucionario moderno, y lo han manifestado públicamente, lo han manifestado públicamente, que no quieren a Edi Olivares en la Junta Central Electoral. Repito, ya se seleccionaron dieciocho hombres y doce mujeres para conformar las ternas, ahora se van a conformar las ternas con esos dieciocho hombres y con esas doce mujeres, se van a ir preparando cada una de las ternas, de las diez que se van a presentar mañana al pleno del Senado de la República, y es una pena, es un abuso de marca mayor, dejar a un hombre de las condiciones de Edi Olivares fuera de una de esas ternas. Yo pregunto, esos treinta que han sido seleccionados, ¿tienen más condiciones que Edi Olivares para ser miembros de la Junta Central Electoral o para presidir la Junta Central Electoral? No. La respuesta es no. Tienen esos miembros, esos treinta seleccionados, dieciocho hombres y doce mujeres, iguales condiciones, todos, todos, tienen iguales condiciones que Edi Olivares. No, todos no, todos no, algunos sí, algunos sí, pero todos no. Entonces, no es posible, no es posible, que teniendo Edi Olivares la competencia, la capacidad, la trayectoria, la integridad, la honestidad, la seriedad, la preparación, el conocimiento, que Edi Olivares se ha dejado fuera por un asunto meramente político, por un asunto meramente político. Allí, muy breve, muy breve, se pone que yo haga unos comentarios ahorita, ¿no? Pero te voy a dar tu comentario interesante. Todo eso está decidido, pero bueno, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Puedo estar equivocado. Pero recuérdate, entre otras cosas, que el presidente de la Junta Central Electoral, en las pasadas elecciones, fue el doctor Roberto Rosario Márquez. A diario, a diario, había un choque, un enfrentamiento entre el doctor Olivares y el doctor Rosario Márquez, al punto de que eran prácticamente enemigos en lo político, en lo, en la estructura electoral y en lo personal. Incluso públicamente se expresaba aquella diferencia. Y en el plano privado, o sea, en las reuniones del Comité Central, en las reuniones del grupo, en verdad, me cuentan y no acaban. Entonces, finalizo, Nayib, recordándote que Olivares se le vio siempre, así lo decían los leonelistas, como un cuadro del PRD, como un cuadro de Hipólito Mejía. Pero habría que recordar que Roberto Rosario Márquez pertenecía al sector leonelista del PLD y llegó a la presidencia de la Junta por gestiones de Leónel Fernández. Mira hasta dónde llegan las cosas. Así es, don Álvaro, solamente aclarar que no fue para el pasado proceso electoral, sino para el dos mil dieciséis, recuerde, porque en el pasado. Sí, el dos mil dieciséis. Exacto. No, claro que el dos mil dieciséis, porque los actuales miembros de la Junta, el actual presidente. Exactamente. Hasta que elijan al nuevo presidente. Así es. No puedo referirme a este, a este equipo. Que es del doctor Julio César Castaños Guzmán. Claro, claro. Ahora bien, yo quiero señalar lo siguiente con relación a esto. Los miembros de la Comisión Especial del Senado de la República todavía tienen el tiempo para rectificar. Todavía tienen el tiempo para enmendar ese daño, ese daño que se le quiere hacer a una figura como la de Edi Olivares. Todavía tienen tiempo en el día de hoy de enmendar esa situación tan funesta que será sumamente negativa para la democracia dominicana, porque no es posible, no es posible que por los intereses políticos de algunos, de algunos, las personas serias, las personas honestas, con competencia, con experiencia, con preparación, tengan que ser echados a un lado, en un proceso de esta naturaleza. Y eso es lo que quieren hacer con Edi Olivares. Les voy a decir algo. Se dice que el presidente de la Junta Central Electoral, el que van a escoger esos, primero estará en las ternas y luego el Pleno del Senado, se habla... Ya está escogido. No lo van a escoger. Ya está escogido. Yo le voy a decir el nombre de quien se dice que sería el presidente y que yo espero que no sea así. Particularmente yo espero que no sea así. Y es el licenciado Román Jaques Liranzo. Román Jaques Liranzo. Es la persona que supuestamente sería llevado a la presidencia de la Junta Central Electoral. Sería una concesión del PRM a Leónel Fernández. Exactamente, porque todo el mundo sabe los intereses y el acercamiento político que tiene Román Jaques Liranzo con Leónel Fernández. Ah, en ese caso no importa que tenga simpatías políticas. Ah, porque no está inscrito en un partido, no tiene intereses políticos, no tiene amigos políticos, no tiene cercanías políticas. Claro que sí. Y aquí, como yo lo dije al principio, en este país nadie es independiente. Todo el mundo depende políticamente, depende eh, comercialmente, depende de la manera que sea de diferentes sectores, de la iglesia, de los empresarios, en este país. Ah, pero hay que sacrificar uno, hay que crucificar a uno, y ese es de Olivares, aparentemente. Por eso digo que en el día de hoy es un día crucial para que esa comisión del Senado, eh, pueda enderezar ese entuerto, pueda enmendar ese daño que le quieren hacer a Eddie Olivares, que le sobra calidad, le sobra competencia y experiencia para ser el próximo presidente de la Junta Central Electoral. Llévatelo cundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!